¿Qué onda simis? Bienvenidos a Slam Rancher, ya saben cómo fin de semana es día de paricordo. ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Por qué no es viernes? ¿Por qué hasta el sábado? Porque el día de ayer, bueno, desde la mitad de semana no tenía internet en la casa y hasta el día de hoy, sábado, llegó el caballero de Telmex a ayudarme a reconectar mi modem. Me parece que un pedo en la calle, no sé qué pasó y ya, total, no tengo internet, no tenía internet de miércoles. Hasta el descomunicado dije, ni para qué me esfuerzo, como quiera, si no voy a entrar en internet, lo grabo luego. Pero bueno, ya llegó el internet, ya llegó el día de pari gordo. So, el tip de esta semana, este fin de semana, es que el pari gordo se encuentra en el desierto de cristal y nada más te voy a estar buscando cuál es mi portal para ir al desierto de cristal, creo que es esta. No sé, sí, era ese mero. Y vamos a darles una búsqueda hacia... Por aquí vamos a empezar a pasear por todos lados. Mujeme, me doy una refrescada. Como quiera sigan viendo a ver si hay algo por ahí, no vaya a ser que se me pase en lo que estoy buscando este pedo. Como quiera, Timmy, espero que les haya gustado como quiera las guías. Fíjate que me acuerdo, este, del... ¿Cómo se llama la guía? De el... El jengibre dorado y el resto de las guías de cómo conseguir todos los tesoros, los estilos secretos y todo lo demás que hemos hecho en el juego. Sigo teniendo ideas para este desmadre, pero la flojera es demasiada y no me he puesto a hacerlo malamente. Sé que debo, sé que tengo y no lo hago por flojo. Pero yo sé que en un momento en este mundo voy a tener que hacerlo. Lo voy a tener que hacer las ideas que tengo en lo solo. Simplemente es más de... Ay, perdón, estoy me tragando, no me salió iba. Como, este... Ay, disculpen. Acabo de comer y estoy. Estoy como que llené de más. ¿Qué decir? Ah, sí, bueno, como tiene que ver más con música y mi sentido musical no es el mejor del mundo. Como que lo estoy posponiendo. Lo pospongo, lo pospongo automáticamente. Pero bueno. Acabo de leer el tuit otra vez de Monomi del tip del Parigordo. Y prácticamente el Parigordo dice que se encuentra en el final del desierto de cristal. ¿Dónde está el final del desierto de cristal? Esta área es a la que hay que dirigirnos. Entonces hay que seguir caminando para allá. Creo que hay algo dorado. Ah, no. Fue por la fin. Vamos hacia allá. Vamos a ver qué encontramos. Odio los cristal... Odio los... Slime mosaico porque simplemente el ruido que hacen. Ese centelleo es como si fuera el slime dorado. No ayuda en nada. Entonces vas pasando muy cerquita de ellos y... Ah, me estoy atorando. Ya. Entonces siempre asumo que es un dorado que se me está pasando. Pero bueno. No, simplemente es un slime mosaico que me está dando lata. Vamos por aquí. Aquí. Y... De aquí a la izquierda. De serio. Vamos por los arcos. Y... En teoría aquí vuelta a la derecha. Por aquí debería... Esta... Esta madre que es un portal simplemente para nada. De hecho... Yo siempre... Y siempre pregunté si había alguna diferencia de picarle a esa madre. No sé. Dije algún secreto o algo cambió. Mi destino cambia. Si le dices izquierda a derecha. Y luego dices que... No. Es que es la misma madre. Nomás... No te ayuda en nada. O te... Uh. No te... No te bloquea nada. Nada más simplemente es como que una u otra. Pero bueno. Ya llegamos a lo que... A lo que tenía... A lo que tenía... Idealmente visto... El party gordo. Um. Sí. Me gustó el video. Pero cuando también. Vamos a ver... ¿Qué nos tiene este fin de semana? Es... Mar... Rhyme... Ah. Slime Rancher. No, 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 no. Ah. Bueno, es que todos son. No hay nada. Ah, sí. No se volaba. Perfecto. Vamos a ver. Es... Ornamento Rat. Y... Y... Ornamento Rat. Un ornamento alquitrán. También. No hay conmigo. Gracias. Mmm... Son... Siete. Me falta uno. Sí. Ya sé. Esta vía, perdón. Y... El ocho es... Otra nube. Ok. Bueno. Ya tenemos... Cuatro ornamentos Rat. Un ornamento alquitrán. Que salió como el... ¿Qué sería? El Joker. Comodín. Me comió como... La baraja. Este... El comodín. Y un ornamento nublado. La nubecilla. Para agregarle al cielo de nuestro... Pequeño rancho. Mmm... ¿Para dónde vamos? Hacia acá. Ahora, la manera más sencilla... De salir de él. Desierto de cristal. Debo de crear un portal por este lado. Para poder llegar un poquito más rápido a la... Al rancho. Sería ideal. Esas son las cosas que tengo que hacer también. De este lado a la derecha. Y... ¿Dónde terminé? Ah, sí. Ya sé dónde estoy. ¡Oh! 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 De este lado a la derecha. Y... Vamos a saltar aquí... Una... ¡Uf! Me quedé sin... Energía. ¡Uf! Vamos a ver si de pura casualidad hay un jengibre dorado por aquí. ¿No voy a hacer? ¡No! No hay. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Vámonos de regreso al rancho, por favor. Y... De este lado podemos llegar a la parte central del desierto de cristal. Y subir aquí a la izquierda. Simplemente ya para terminar de colocar los ornamentos e irnos a descansar. ¡Hasta el siguiente video! Wow, mi torre de... Ya no sé qué hacer con tantos ornamentos, honestamente. Ya es demasiado. Ok, la alquitrán. ¿Dónde la vamos a poner? Vamos a poner aquí en la derecha. Las nubes sí vamos a llegar a llenar de nubes todavía. Ya sí, está bien. Que se vea que salgo. Y los ornamentos, ¿verdad? Eso ya se ha ido de flojera, ¿verdad? Sí, ya es como que ya te valió madre la vida. Vamos a portarte aquí a ti. No puedo creer que ya no hayan salido los ornamentos booms. Qué raro. Pero bueno, ya nomás es darle nuestro toque de adorno a el... ¿Cómo se llama el cubículo de los slimes? Y listo, timis. Ya sabemos dónde está el parigordo de este fin de semana. Otra vez una disculpa por la traza en el video. Hubo cosas que no esperaba que sucedieran con mi internet. Pero esperamos no vuelvan a suceder. Bueno, ya me prometieron que la tercera vez con esta. Que no volvería a suceder. Pero bueno. Por eso no hago nada que tenga que ver con música. Porque no tengo un pinche sentido musical. Pero bueno, timis. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya saben dónde se encuentra el parigordo otra vez. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.